Fueron ocho días durante los cuales docenas de campesinos productores de la caña panelera pusieron en jaque a dos departamentos y al gobierno nacional. Bajos precios de la panela, altos intereses en créditos bancarios, altos costos de siembra y cosecha, entre otros, desató las manifestaciones. Los gobernadores de Boyacá y Santander fueron mediadores. Ojalá esta manifestación, ojalá este paro, además de la petición respetuosa que le vamos a hacer al señor presidente de la República de que no sancione esta ley hasta que vuelva y se estudie y se pueda objetar algunos de los artículos que son contraproducentes especialmente para los paneleros de la provincia de Vélez, de la Olla del Río Suárez, del Bajo Ricaurte. Por su parte, el gobernador de Boyacá lentó al gremio panelero a continuar unidos. Si ustedes les explican, disminuyen la periodicidad con que hacen su bloqueo, probablemente logren más. Es un consejo, es un consejo, que sea por lo menos cada dos horas. Pero termino diciendo esto, vean. El día de hoy, ustedes han demostrado que pueden estar unidos. Y Paipilla y Denis han demostrado ustedes que la unión hace la fuerza. Tiene que ser una unión inteligente y estratégica. Es de recordar que luego de cinco días de paro panelero, el ministro de Agricultura fue comisionado por el Gobierno Nacional para lograr levantar las manifestaciones. Una propuesta que estamos planteando en materia de alivio y reestructuración es lo que ellos están consultando. Y hay que esperar a ver qué reacción tenemos por parte de ellos. Nosotros tenemos una posición clara al respecto. Y en ese sentido, pues esperamos a ver ellos que nos comunican ahora que pidieron una interrupción en este proceso. Entre los acuerdos del gremio panelero con el Ministerio de Agricultura estarán los alivios financieros con refinanciamiento de deudas. Una partida presupuestal de mil millones de pesos para la promoción al consumo de la panela a nivel nacional que iniciará en el mes de agosto. Y se pondrá en marcha un plan de alimentación bovina a base de caña panelera para apalancar la comercialización e incidir positivamente en el incremento del precio al productor. ¡Gracias!